Hola querido signo de Libra, se bienvenido nuevamente a este tu canal. Si eres nuevo se invita a que te suscribas, de esta manera semanalmente estarás enterado de tus predicciones. Primero que todo pidiéndole permiso a mi Padre Celestial para poder conectar con la energía de tu signo. Recordarte que es una lectura general, por lo tanto quizás se resuene contigo, quizás no. Toma lo que es para ti, lo que no, simplemente déjalo ir, ok. Quiero pedirle a mi Padre Celestial, permita que mis arcángeles Rafael, Gabriel y Miguel me regalen una carta espiritual para ti. Vamos a ver cuál es ese mensaje espiritual que ellos tienen para ti en esta oportunidad, mi querido Libra. Acá está, perfecto. Acá está, excelente. Muy bien, la carta consejo, carta espiritual es el nueve de espadas. ¿Qué te está queriendo decir esta carta? Te está diciendo, mira Libra, basta de tantos pensamientos. Tus pensamientos a veces juegan en tu contra. Tienes mucho en mente, rodeas una cosa, otra, aquella, te cuestionas, te cohibes, te limitas, te reprochas ya. Esto déjalo atrás, por favor, esta semana se te invita a relajarte un poco, se te invita a soltar esos malos pensamientos, mi querido Libra. Ya es tiempo, ya basta. Quizás hay personas que están tratando de hacerte sentir mal, hay personas que te están tirando por ahí sátiras, hay personas que te están molestando la existencia. Ignora a esas personas. No hay peor venganza, no hay peor dolor que lo ignoren a uno, ¿ok? Ignora a esas personas, Libra, esa es la invitación. Eso es lo que te están mandando a decir, ¿ok? También te están mandando a decir que tienes que cuidarte mucho la salud, ¿ok? No todo es trabajo, no todo es universidad, no todo es economía. También tienes que cuidar la salud. Quien goza de una buena salud tendrá todo lo demás, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver entonces qué más hay para ti, Libra. Vamos a ver Libra en general. Libra general, ¿qué es lo que hay para Libra general? Esta segunda semana del mes de diciembre. Aquí hay otra cosa ahí para Libra. Perfecto. Bueno, se viene un cambio importante, cambio drástico, quizás algunos en alguna mudanza. Otros por aquí se les ve que hacen un viaje de reencuentro. Probablemente te reencuentres con tu familia. No sé si es esta semana o la siguiente, pero veo que viene un reencuentro importante o un viaje planificado. También me están diciendo que te estás interesando por tu parte física. Por aquí te veo de pronto averiguando ciertas cosas de cómo verte mejor, cómo sentirte mejor. Algunos retomando lo que es el deporte. Sería excelente que lo retomaran. Me está diciendo que la paz espiritual va a estar contigo esta semana y es excelente. Se te invita a meditar, se te invita a visitar zonas verdes para despojar la energía negativa, la energía pesada. Ok, dice que habrán personas que siempre van a estar ahí tratando de lastimarte. Hay personas de tu pasado que no pretenden alejarse por ahora. Van a estar por ahí rondando tu energía y tú no puedes permitir que personas como esta dañen tu buena vibra del mes de diciembre. Ok, es la invitación importante. Dinero va a llegar, va a haber prosperidad en tu negocio, en tu hogar, va a haber dinero. Dice que va a haber estabilidad emocional, física y mental. Es decir que esta situación se supera en el nombre de mi padre celestial. Ok, vamos a ver la parte sentimental. Claro que sí, es importante. Miremos los solteros que ahora mismo no están hablando con nadie, que no conocen a nadie, que no tienen nadie en mente. Vamos a ver qué va a pasar con estas personas esta segunda semana del mes de diciembre. Ok, vamos a ver qué sucede, qué pasa. Ok, una carta más. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, algunos de ustedes bastante deprimidos, no todos, algunos al iniciar la semana, pero el resto de la semana veo que va a haber más tranquilidad, más calma. El sol empieza a brillar para ti y empiezas a quitarte esas ataduras de un pasado. Esas ataduras que no te dejaban volar, no te dejaban experimentar, no te dejaban vivir, sentir, se van a ir de tu vida. Y ha llegado el momento de poder experimentar y vivir las cosas que mereces. Vivir con el 9 de copas me anuncia una celebración bastante grande. Parece que culminas y cierras un ciclo bastante importante en tu vida. Esto trae mucha felicidad a ti, te traerá mucha tranquilidad. Habrá tiempo para el descanso, habrá tiempo para la armonía. Por aquí me está diciendo, bueno, personas que quizás tú no consideras opción estarán empezando a verte atractivo o atractiva esta semana. Parece ser que piensas en un cambio de look y te caería de maravilla como anillo al dedo porque esta persona va, vas a llamar la atención de esta persona bastante fuerte. Esta persona es del elemento fuego, te lo dejo saber aquí de una vez. Esta persona es del elemento fuego y me está diciendo que viene con un ofrecimiento. Cuidado por ahí porque veo que les estarán robando besos por ahí, caricias por ahí, los estarán sorprendiendo bastante. Cosas que ni te esperas. Vas a estar bastante sorprendido esta semana. Déjate sorprender, simplemente déjate sorprender, ok. Simplemente déjate sorprender, vale. Se te invita a que esta semana puedas consumir frutos rojos, ok. Frutas rojas, ok. Cerezas, fresas, manzanas, ok. Tu cuerpo lo necesita. Excelente. Vámonos ahora con las personas que ya están hablando con alguien. Los solteros que ya están hablando con alguien o que conocen ya a una persona. Vamos a ver qué va a pasar con ellos, que empezaron a hablar o que tienen en mente a alguien ahí, ok. Vamos a ver cómo va a estar esta semana para estas personas. Cómo me les va a ir con esta energía. Ok, ok. Bueno, parece que tu persona especial había cortado comunicación contigo. Dice que esta persona regresa. Es esta persona quien se va a comunicar contigo, aunque tú no lo creas. Estará ofreciéndote algo, dándote un ofrecimiento, una oferta. La carta de la muerte junto a la carta del Papa me está diciendo. Cambios drásticos e importantes se aproximan con esta persona. Muy probablemente ese distanciamiento que van a tener va a servir para que esta persona de una vez por todas se decida por ti. Dice que van a empezar a conocerse más a fondo, ok. Lo raro aquí es que tienen muchas cosas en común o muchas personas, conocen muchas personas en común. Y te estarás dando cuenta esta semana. También me está diciendo que probablemente se dé la oportunidad de tener algo estable. Parece ser que alguno de ustedes dos quiere algo estable, mientras que la otra persona aún no lo ha decidido. Si eres tú, se te invita a que tengas tranquilidad. No fuerces las cosas, ni azares, ni como que seas tan insistente con esa persona en eso. Déjalo o déjala que le nazca, que le fluya. La carta de la muerte es la carta de la transformación. Y te está diciendo un nuevo ciclo se empieza a abrir en tu vida. Y el 2020, el 2021 será una excelente etapa amorosa para ti. A mediados del mes de febrero probablemente te veo en compañía, ok. Entonces puede que sea esta persona la que estás empezando a conocer, quien te acompaña. Si esto no es así, puedo visualizarte con una persona de tez un poco oscura, ok. Mujeres del cabello corto. No para todos, es para algunos los que más puedo canalizar aquí, ok. Ok, vámonos ahora con las parejas. Vamos con las parejas del signo de Libra. Vamos a ver qué va a pasar con estas personitas, ok. Vamos a ver cómo va a estar la energía de estas personas. Este, segunda semana del mes de diciembre, parejas. Bueno, celebrando un triunfo bastante importante de tu pareja. Parece ser que es un reconocimiento, una fiesta o una celebración. Sale triunfante. Dice que la relación también está atravesando por un buen momento. Si esto no es así, están pasando por malos momentos. Quiere decir que se van a solucionar. Quiere decir que las cosas van a tomar otro rumbo bastante bueno. Me dice que algunos de ustedes van a conseguir un trabajo bastante estable y esto va a favorecer muchísimo porque de eso va a depender la estabilidad también de ustedes. Me dice que de pronto estás pensativo de algo con esta persona. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, quizás muchos de ustedes, sobre todo las parejas que llevan poco tiempo, dudan del amor de esta persona. No dudan del amor de esta persona. Esta persona les corresponde y les quiere, ok. De pronto las personas que ya llevan bastante tiempo de relación, lo que les hace falta es un tiempo de intimidad, un tiempo de pasional, un tiempo de reconcilio, un tiempo de encuentro mutuo, ok. Porque quizás no han compartido, han dejado, se ha perdido esa llama que había. Necesita fuego esa relación, ok. Y lo necesita bastante rápido, bastante pronto, ¿vale? Miremos exparejas, por supuesto. Miremos exparejas Libra. Bueno, comunicación va a haber. Esta persona pretende acercarse lentamente hacia ti o eres tú quien pretende acercarse lentamente. Te va a dar comunicación más o menos jueves, miércoles, si no es antes. ¿Por qué? Porque tiene dependencia emocional. Alguien aquí ya extraña, alguien aquí te extraña, te piensa, te necesita. O eres tú que necesitas a alguien, las cosas van a ir poco a poco. No sale la verdad. Si sí van a volver, si no van a volver, no. Lo único que se ve es que va a haber comunicación. Entonces aprovecha esa comunicación para tu propósito. Eso es todo lo que tengo para ti Libra. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Aquí nos estaremos encontrando, como siempre, con tus predicciones. Que mi Padre Celestial esté con cada uno de ustedes y sus familias.